¿No piensa comer esta noche, don Juanito? No. ¿Tampoco va a acostarse? Yo quiero ir al cuarto a verle la cara a Oscar. Prefiero dormir aquí o en la habitación que era de mi hermana. ¿Por qué llegaron tan disgustados, ah? Deje tanta peleadera con sus hermanos y mejor descanse. Mañana tiene que madrugar a trabajar y no le conviene desvelarse. El trabajo se acabó, Quintina. Se desplomó de repente y nos sepultó a todos. Yo no entiendo lo que me dice. Retírese, por favor. Juan. Juan, no te tormentes tanto, hombre, y deja de ser tan mala sangre. No te me acerques. No te me acerques que me avergüenzo de tener un hermano tan calculador y descarado como tú. No conoces la palabra dignidad. ¿Qué más podía hacer, ah? ¿Permitir que lo soltaras todo, por favor, Juan? Si piensas con la cabeza fría, comprenderás de que las cosas no pudieron salir mejor. Por suerte, salimos bien librados del asunto de la cabaña y, además, defendí a Eva. Porque con tus declaraciones la ibas a perjudicar. Juan. Juan, a ver. Que hubiéramos ganado si decías la verdad. Yo me pregunto, ¿qué crees que has ganado tú con ese matrimonio? ¿De verdad crees que ganaste el premio mayor, hermanito? No, te vas a estrellar porque esa gente jamás te va a aceptar como esposo de Jimena. Es muy probable que anulen ese matrimonio. Es que van a anular nada en el que ocho cuarto. Se ve que no conoces a esa gente, Juan. Doña Gabriela es tan conservadora que no le va a quedar más remedio que aceptar los hechos. ¿De veras lo crees? ¿Crees que ella y los demás lo van a aceptar? Bueno, ahora puede que estén molestos, pero mañana se le pasará. Y entonces, mi querido hermanito, seré un miembro importante en esa hacienda. Y obviamente, pues, voy a disfrutar de todos los beneficios que le corresponden. Seré como un Elizondo más. No me digas. ¿Sí? Pero tranquilo que ustedes no lo voy a dejar por fuera porque... porque no soy tan egoísta. Yo he pensado no solamente en mí, sino en los tres. Qué generoso eres, ¿no? O sea que te lo tenemos que agradecer. Entonces, aunque no me lo agradezcas, Juan, yo soy tu hermano. Y tengo que compartirlo contigo igual que lo voy a compartir con Franco. Lo tendremos todo, Juan. Lo tendremos todo porque ahora formo parte de una de las familias más importantes de esta ciudad. ¡Quintina! 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 ¡Dios! ¡Juanita! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, Juanito! ¡Por tu madre, Anita! ¡Suéltelo! ¡No! ¡Norma! ¿Puedo quedarme en tu cuarto esta noche? Peleaste con Jimena. Con solo mirarla me da una rabia. Siento que la sangre se me sube de la cabeza. Claro que sí. Puedes quedarte conmigo. Tú te has dado cuenta de todo lo que está pasando, Norma. ¿Qué tal si tú no renuncias a Juan? En este momento mamá estaría muerta. ¿Entre las dos la hubieran matado? ¿Por qué piensas que renuncié a él? Si nada de esto hubiera sucedido, yo estaría junto a él. Porque yo lo quiero de verdad, Sarita. Además es el papá de mi hijo. Norma, tú no puedes seguir pensando en ese tipo con amor, sino con desprecio. Ya te diste cuenta que no son buena gente. Que la única intención que tenían era hacernos daño, Norma. Por Dios, convéncete de una buena vez de eso. Debemos luchar contra ellos. Porque son peligrosos. Muy peligrosos. Ella era la única alegría que tenía. Pensé que con ella todo saldría bien. Y mira el martes 13 con que salió. Se burló de mí cobardemente. Me engañó a mí y a toda la familia. Ya, mamá. Deja de amargarte. No trates de consolarme. Tú la encubriste todo el tiempo. No, mamá. Cuando yo descubrí esa relación ya no había nada que pudiera hacer. Además, si me callé fue para evitarte un disgusto. Si pudiéramos anular ese matrimonio. Estuve conversando con Sarita y ella dice que deberíamos abrir una investigación. Lo de secuestro no está claro. Y es posible, es muy posible que Oscar tuviera algo que ver con todo eso. Por favor, mamá. No le hagas caso a Sarita. Ella está muy ofuscada y exagera las cosas. Ese, ese depravado lo planeó todo para atrapar a Jimena. No puedes decir eso. Él podrá hacer muchas cosas, mamá, pero yo no creo que se atreva tanto y tampoco sus hermanos. Ya, vas a tener que resignarte. ¿Resignarme a que sea infeliz? ¿Casada con ese pobre diablo que solo se aprovechó de su torpeza? Él no se casó por amor. Él se casó por puro interés. Tú no sabes eso. Además, si fuera así, es la decisión de Jimena. Ella ya no es una niña, mamá. Déjala ser feliz. Si yo pudiera devolver el tiempo, lo haría para impedir que esos hombres entraran en esta casa. La responsable es Eva. Es Eva.